Hoy mi corazón y mi alma quieren adorar Busco tu perdón, a casa quiero regresar Sé que me alejé, pero tú me levantarás Confiando estaré en que tu amor me sostendrá Y corro a ti, en tu presencia quiero estar Nada vale más que darte adoración No hay nada más grande, valioso y eterno No, nada es más que darte mi canción Eres mi fortaleza y mi consuelo Nada vale más que darte adoración No hay nada más grande, valioso y eterno Nada es más que darte mi canción Eres mi fortaleza y mi consuelo No existe un lugar más seguro que bajo tus alas No existe nadie que me ame como tú me amas Hoy mi corazón y mi alma quieren adorar Busco tu perdón, a casa quiero regresar Sé que me alejé, pero tú me levantarás Confiando estaré en que tu amor me sostendrá Y corro a ti, en tu presencia quiero estar Nada vale más que darte adoración Nada vale más que darte adoración No hay nada más grande, valioso y eterno Nada es más que darte mi canción Eres mi fortaleza y mi consuelo Nada vale más que darte adoración No hay nada más grande, valioso y eterno Nada es más que darte mi canción Eres mi fortaleza y mi consuelo No existe un lugar más seguro que bajo tus alas No existen nadie que me ame como tú me amas Nada vale más Nada vale más No existen nadie que me ame como tú 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 me